Los chicos son del área de soldadura, de herrería. Estoy con Guillermo y con Franco, que es jefe de carroceros. ¿Cómo están, chicos? Hola, muy buenos días. Estamos bien, acá contentos, esperando la fiesta nacional de los estudiantes. ¿Ustedes están en quinto? En tercero. ¿En tercero? En tercero primero estamos. Muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fueron esas iniciativas, esas ganas de querer participar? ¿A quién? ¿Cómo fue la reunión entre ustedes, primero? Y bueno, el profe Claudio Yurquín acá nos motivó y nos dijo, nos animó a ser jefe de carroceros. Y bueno, así animarnos y la primera vez que hacemos carruaje. Carruaje. Y bueno, el tema no les voy a preguntar, pero ya están trabajando, los vemos acá, el sector de área de flores y están separados así, ¿no? Herrería, flores y electricidad. Sí, electricidad. Estamos separados casi en tres grupos. De flores, herrería, bueno, que sería de soldadura y ya es electricidad. ¿Cuántos, más o menos, cuántos alumnos son carroceros o quiénes están participando? ¿En qué año estarían cada uno de ellos? Por ahora somos pocos, pero la mayoría va de cuarto, quinto y tercero también. ¿Y cómo fue el desafío para ustedes de ser carrocero y en tu caso jefe de carrocero? No sé, es medio complicado. Yo no quería ser jefe, pero también después me animé, quise ayudar al colegio con el tema de la carroza. Como el primer año también quise participar.